Yo estoy presenciando A Dios le voy preguntando con vos Que es como un bramido Por qué marco este castigo Responda con elocuencia Se me acabó la paciencia Y hay que limpiar este trigo Se me borró el pensamiento Mis ojos no son los míos Puedo perder el sentido De un momento a otro momento Soy una pobre alma en pena Pena, 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 pena Ni la más dura cadena Me hubiera afligido tanto Ni el mayor de los espantos Congela así las venas Estaba en el dormitorio de un alto segundo piso Cuando a principia el anizo De aquel feroz pulatorio Espejos y lavatorios Descenden por las paredes Señor, acaso no puede calmarse por un segundo Y no puede calmarse por un segundo piso No puede calmarse por un segundo piso Que viento tan iracundo Que lluvia tan alarmante Y qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena tan abundante Quien me da la explicación Solo el sabio Salomón Pero se haya tan distante Pero se haya tan distante Gracias por ver el video